Queridas amigas En el rincón de Ana María donde juntas podemos lograrlo El día de hoy vamos a hacer el calzón de nuestra duendecita coqueta Este es el calzón que vamos a hacer Para lo cual tenemos nuestro molde Ponemos tela doble Hacemos dos piezas en tela doble Puede ser forro y tela o tela también Doble Así hacemos Nuestra Cortamos nuestra tela Para hacer nuestro Nuestro calzón Como ven acá hay tela doble La tela doble De lo cual cosemos Esta parte de acá De lo que es la pierna Cosemos Cosemos este otro lado también Este otro lado también Y después Damos la vuelta Damos la vuelta Damos toda la vuelta Y después Vamos a coser Todo este lado de acá Vamos a coser Vamos a coser este lado de acá Vamos a coser La cintura Igualmente acá Así como hemos cosido acá Miren ves Cosemos todo alrededor Todo Cosemos todo Cosemos acá Cosemos la cintura para poner el elástico Y al final Cosemos los lados Cosemos esto Cosemos este lado Damos la vuelta Y ya tenemos Como ustedes ven Tenemos el calzoncito completo Si gusta lo adornamos Con blondas Bobos ¿No? Este es de la parte de atrás Lo adornamos todo Si gusta Y si gustan También Le ponen elástico Por la parte de acá Ponen elástico Para que ajuste la pierna Y el elástico En la cintura Como lo tenemos aquí Aquí ya le hemos puesto El elástico En la parte de la pierna En la parte de la otra pierna Y en la parte de la cintura Entonces Así queda nuestro calzoncito Para nuestra duendecita Ya ustedes lo adornan como desean Entonces amigas El día de hoy En el rincón de Ana María Donde juntas Los podemos hacer Hemos realizado El calzoncito Para nuestra duendecita coqueta Hasta la próxima clase Chicas Chao Vamos a hacer un cintura Aquí ya está Vamos a hacer un cintura Vamos a hacer un cintura